del real madrid qué pasa chavales bienvenidos a una nueva edición de delantera rey no tenemos ahora si en algún momento podrá unirse pero bueno edición monográfica de lo que nos dejó la supercopa de españa con esa incontestable victoria del barcelona derrota del raro de por tres tantos a uno en un partido bueno pues que igual exageró o no exageró pero demostró más rotundidad o estruendo por la dimensión histórica del rival pues algunos problemas que el real madrid ya lleva enseñando que como escribía hoy me columna la contra y seguramente haya tocado ya también en el otro vídeo no sé si durante mucho tiempo esta temporada hemos sido un poco mirando para otro lado hemos ido pensando que bueno que era una cuestión igual de físico de ganas que sin duda hay de eso también y se nos estaba bueno pues yendo un poco el foco de que hay problemas claros en el equipo que bueno que han estado siempre en los últimos años pero que de vez en cuando bueno pues se exageran y que estás en un punto en el que no parece nada lo que agarrarte ni el entrenador y su práctica ni ningún jugador ni la grandeza habitual y perenne del real madrid para para sobrevivir a cosas así un palo importante y estos días que toca digerir ramón cómo estás qué tal buenas pues que estoy que estoy de acuerdo no que hemos mirado bastante para otro lado fíjate que hemos comentado en este programa cuando el madrid ganaba prácticamente todos los partidos que por lo menos yo comentaba que que lo estaba haciendo dejando muchas veces las cosas para el final sesteando demasiado y claro se podía hablar de que podía ser un tema actitud no porque venías de ganar todo pero a lo mejor lo que no estábamos viendo es que era un tema futbolístico también no de ciertos límites que tiene la plantilla y que por como había victorias y como al final se sacaban pues la idea es que no que no iba a haber problema no y yo creo que ahora es efectivamente no más allá del tema físico que seguro que influye más allá de que los generos no suelen ser buenos en el real madrid tenemos tres copas de 30 de los últimos años por algo porque en enero solemos palmar partidos solemos dejar malas sensaciones pero la sensación es que el equipo también por el mal momento que está viviendo un jugador no tiene ese mínimo competitivo que te permite sacar victorias feas no de estas que bueno pues que te permitan que enero se pase sin demasiados peajes no vamos a hablar seguramente no de ancelotti vamos a hablar de algunos futbolistas yo publicado hasta mañana lo que ocurrió no a partir del clásico de octubre como el juego fue cayendo paulativamente no y bueno pues hasta un punto donde ya el madrid no puede dar por ganado ningún partido no de partida y y bueno pues ahora comentaremos me imagino no qué causas puede haber y sobre todo cuál es la perspectiva en los próximos meses no porque al final perder la supercopa españa o perder los jueves contra el villarreal no es dramático de por sí pero el tema es hay de verdad perspectivas de que en febrero marzo el equipo esté en condiciones de jugar contra el liverpool y de ir a una liga de más de 90 puntos pues esa es la duda que hay ahora mismo y que y que en la liga tienes que mantenerte a flote y la realidad es que de los últimos 15 puntos creo que a has ganado 7 8 no me acuerdo de la satán 7 y has perdido 8 en los últimos 15 puntos en una liga que es de más de 90 puntos porque sólo desde el principio lo venimos comentando porque tienes un rival que que va en esa línea de hacer más de 90 puntos desde luego paquito desde fuera sin estar ahí en la órbita real madrid que te dejó el partido el momento un poco todo muchas cosas lo lo hablaba con brasil en su podcast antes de comentar las semifinales que el madrid era el único equipo que se presentaba a supercopa con todo que perder y todo ha perdido era el único equipo que que si ganaba la supercopa iba digamos a cumplimentar el expediente y que tampoco le iba a cambiar mucho el pasado temporada y que al resto le cambiaba totalmente la temporada y que salían reforzados madrid sólo tenía que perder y la verdad es que se ha puesto delante del espejo con situaciones muy incómodas con situaciones que algunas son muy viejas no sé se me ocurre seguir teniendo a mariano en la plantilla y no tener un recambio que los laterales derechos del madrid sigan siendo carvajal y lucas vasque no sé un montón de un montón de cosas que digamos estaban un poco esterradas por por el eco de la victoria y por por la champions del año pasado y por el doblete del año pasado pero que no dejan de ser situaciones que siguen ocurriendo en el madrid y que son más estructurales que de un mal momento de un enero como puede poner ramón y que es cierto que hay parte de ventajismo en sacarlo ahora que el madrid ha perdido eso no no lo voy a negar pero que que te deja muy a las caras de que todo lo que se hace en el club no es ni mucho menos perfecto claro es que hay muchas cosas o sea estaba reflexionando hoy como siempre caliente puse a una serie de tweets ha habido algunos muy muy comentados como el tema de que en el último año ponía que le han humillado pues barça dos veces psg city chelsea igual bueno exageré con lo de humillación en city en chelsea y en psg pero es que es tan difícil de analizar aquella champions o sea si esa champions ya fue maravillosa esto no habla sino de la grandeza de ese equipo y de este club pero joder o sea es que creo que no es no es ni enredarte en cosas de estas de no el que dar más valor al como o al tal o sea a mí me da igual como el tema es que durante muchos minutos especialmente de psg y city en la ida el city porque la vuelta fue un gran partido fútbol creo es que ni se defendía bien ni atacaba bien ni estaba bien plantado ni tenía oficio o sea hay cosas que de esas champions que es que yo critica mucho al serotti pero que probablemente ni tampoco le correspondía al equipo por el momento en el que estaba colectivamente ni físicamente de algunos futbolistas ganar esa champions ni hizo y o sea creo que la ganó con todo el merecimiento con todo el honor no es en más carga absolutamente nada pero creo que joder o sea absolutamente todo lo que podía salir bien salió bien y segundo creo que hiciste muchos minutos anticompetitivos incompatibles con la vida creo que de esa no se suele salir y que al calor que eso igual se nos ha olvidado muchas cosas pero que ni eso quita mérito a la champions ni es ser ventajista porque creo que se decía en aquel momento yo ya sé cómo acabó la película o sea es que hay cada hay cada hay cada cada uno por ahí yo ya sé cómo acabó aquello pero que por algo fuera más champions más grande de la historia también fue pues por lo improbable que fue por lo que hizo el madrid a ver el libro es por algo no el libro es porque vivimos cosas que no habíamos vivido en tan poco tiempo tan juntas o sea quiero decir brasil creo que lo calificaba y no es madridista no como como lo más bestia que haya visto en el mundo del deporte en su vida no esas tres remontadas en el bernabéu no esos tres partidos en el bernabéu a ver el madrid seguramente y esto a lo mejor le va a fastidiar a mucha gente no le va a cabrear y pero seguramente el madrid no era el mejor equipo del de europa no era el equipo más redondo no era el equipo más perfecto hay veces que no hace falta serlo para ganar como lo vimos no y desde luego que fue totalmente merecido épico y y bueno demostró la grandeza de muchos de sus futbolistas pero seguramente no era el equipo que estaba en ese punto del proyecto donde hubiese que exigirle ni siquiera ganar la champions es que ese es un poco el punto no yo ahora cojo este año el el city no gana la champions este año tampoco y el city lleva falleando a su a su cita con la historia varios años porque está en ese momento del proyecto donde tienes que ganar la champions o tienes que o te tienes que exigir ganarla no el madrid no estaba en ese punto el madrid estaba en plena transición con unos veteranos a los que están estirando su carrera de manera increíble no y totalmente honorable y con unos jóvenes que pues estaban emergiendo en ese momento no en agosto de 2021 vinicius era un jugador discutible en el real madrid rodrigo todavía era un proyecto camavinga un desconocido para la mayoría de la gente valverde era un jugador que estaba estancado en ese momento que había dudas sobre su potencial militao y que más allá de eso jugó muchos muchos minutos para 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 perder bueno al margen de eso en parís el madrid está expuesto completamente está expuesto a llevarse un 2-3-0 que hubiese sido definitivo seguramente en contra el city que para mí fue el partido más escandaloso en el etihad en la ida es un 4-3 que yo todavía no entiendo como el city no metió siete porque porque ya no es sólo un tema de que tengas al mejor porte del mundo que eso forma parte de la plantilla del real madrid del mérito del real madrid es que hubo situaciones balones que saca carvajal en la línea palos 5 increíbles no el madrid estuvo muy expuesto no ahora eso eso tiene que darle todavía más mérito porque sin ser seguramente el mejor se comportó como el mejor en el momento clave no cuando había que meter un gol más que el rival pero lo de este año si lo pensamos con la cabeza fría es tan imprevisible que esté ocurriendo esto no es tan imprevisible o sea tú has sacado de modric unos últimos meses la temporada pasada de locura pero no es lo lógico en un jugador de 37 años que viene de un mundial cross te está diciendo que no sabes si sigue o no sigue y cross está jugando bien por lo general pero es un jugador que está con dudas de seguir por lo tanto algo hay algo hay que él dice oye yo a lo mejor o a nivel físico o a nivel motivacional no voy a estar otra temporada al nivel que exige el Real Madrid Benzema pues hombre con 35 años tampoco es tan raro que que no esté al nivel del año pasado que es un nivel que no ha tocado prácticamente ningún jugador en la historia durante una temporada porque el nivel de Benzema es el vamos es fue una auténtica barbaridad entonces al final es que no en el fondo no es tan sumamente raro que pueda ver el bajón que está viendo porque a lo mejor el Madrid no era todavía lo suficientemente completo no pero pero aún así pues hay que destacar que hay jugadores que es verdad que también están dejando mucho a deber ¿no? Ancelotti seguramente le está faltando capacidad de adaptación plantear partidos de otra manera también pero el nivel de Alaba yo no me lo esperaba el nivel tan malo que está dando Rudiger bueno lo que perfectó ayer pues no tiene calificativos o sea hay una serie de jugadores que es verdad que también te están fallando y no tenían por qué fallar de esa manera ¿no? pero todo se junta. Luego vamos un poco a eso porque claro yo de eso ya lo dejo ahí como pildorita y luego la debatimos que cuando todos parecen peor de lo que son igual es que también no hay nada que les ayude desde la pizarra pero no sé Paquito esto dame la pincelada rápida porque tampoco quiero llevarlo a lo de la Champions por mi cruzada que no cruzada pero por mi reflexión esta personal pero pero el dibujo del Madrid de los últimos meses. A ver es que creo que ayer te pones delante a realidades incómodas que decía yo antes entonces ahora mismo Valverde nos parece otra vez un producto inacabado eh Camavinga que no está para para esto Carvajal que ya que necesita un un relevo que que Kroos y y Modric pues tienen necesitan al menos una transición dulce aunque aunque pudieran seguir ambos pero que que necesitan ya jugar más menos que más o resolver partidos entrando desde el banquillo y lo que sí creo y que era un poco lo que tú esbozaba es que no sé si Ancelotti es el hombre para para hacer eso porque lo hablábamos la semana pasada si el Madrid hubiera traído a gente en ataque hubiera traído un verdadero y se habría zampado a lo mejor a los octavos contra Ole Gunnar en la copa pero es que ya estás ya estás yendo a cosas fijas a cosas que hay que entrar tú dices no sabes si Ancelotti es la persona pero es que creo que es 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 un círculo vicioso Ancelotti y la directiva respecto a eso la directiva no te traigo nada Ancelotti no te pido nada estamos los dos cómodos no exigiéndonos o sea los dos tenemos una relación que nos podemos poner los cuernos y los dos estamos cómodos en ese tipo de relación no no tal cual y entonces entiendo que Ancelotti es un entrenador súper práctico para el Madrid primero porque es un gran portavoz en rueda de prensa en clubes que cada vez hablan menos no sólo el caso del Madrid sino salvo en el Barça que que la directiva tiene verborrea para para dar y tomar en el resto de clubes la mayoría de los gestores se están parapetando detrás de los entrenadores que ejercen como portavoz primero por eso y segundo porque Ancelotti permite eternizar situaciones sin ningún tipo de exigencia y y que van en consenso con lo que el club ha decidido es decir Ancelotti no levanta la voz y renueva a Carvajal Ancelotti no le parece mal si le dejan a Lucas Vázquez de suplente o al menos es lo que lo que trasluce de todo entonces creo que para él es un entrenador como para el Madrid es un entrenador comodísimo y que encima te ha dado ya una campeón casi inesperada y una liga muy muy destacable aunque no tuvo un gran rival pero con una solvencia increíble entonces ya esta segunda etapa de Ancelotti va a ser un éxito ahora en lo que venga creo que va a determinar mucho que tiene que ser el Real Madrid y creo que si la temporada lleva el cariz que ahora mismo se dibuja de que el Barça te puede ganar la liga de que en la Champions seguir haciendo milagros va a ser muy complicado a menos que volvamos a ver un Benzema de balón de oro y que Vinicius repunte sobre todo a nivel goleador se dibuja una situación en la que el Madrid va a tener que decidir qué hacer con el banquillo pero también hacer una reconstrucción de plantilla similar a la que hizo en 2009 es que a ver llevamos yo creo que hay cosas muy buenas en la plantilla sinceramente creo que el centro del campo es a mí me parece top porque hay variantes porque hay tal temas que yo creo que respecto o sea creo que es un círculo muy muy pernicioso igual a ver si me consigo explicar o sea hay cosas cosas que en cuanto a la utilización de los recursos parten de los pocos recursos que hay y que encima se juntan con algunas cosas que Ancelotti va a perpetuar bueno un ejemplo es ayer ayer pone a cabo venga sin creer en él en este punto de su carrera porque porque además lo pone como en una posición en la que no es la de él y eso ya creo que está bastante acreditado pero lo pone mi opinión personal o la lectura que hago que es porque no tiene que meter a Modric y no va a meter Kroos, Modric, Valverde porque no sabe que se lo comen ¿qué hace ahí? pues mete a otro mete a otro centrocampista para sujetarle el castillito de Modric pero es que luego hay otro tema que en esto también ya confluye la planificación porque aquí en el centro del campo lo podría si lo hubiera querido pero no ha querido en ningún momento porque le iba a plantear un problema porque probablemente en cuanto a Kamavinga juegue seis partidos de pivote pues ya lo de Kroos va a ser un cachondeo no ha querido nunca hacerlo de Kamavinga porque claro si pone a Kamavinga de pivote ahí ya sí que se tiene que tumbar por pelotas o a Kroos o a Modric pero luego claro como luego yo creo que él coge luego la parte de la excusa digamos de que no puede poner a Rodrigo por más de que esté en un mal momento porque si no mira el banquillo y se pega un tiro al italiano o sea yo creo que hay varias cosas que para mí la plantilla solo está mal horriblemente construida arriba creo que la defensa por más que esté mal me parece razonable lo que habían hecho en el centro del campo sí ceballos bueno puede estar otro un poco mejor pero sí pero creo que condiciona tanto y encima como al final somos ventajistas todos pero algunos un poquito más que otros todos los relatos al calor de la victoria cualquier relato cualquier pollino que quieras vender es buenísimo y como a Kamavinga se le ha encasillado en esto de reserva a Rodrigo casi se le ha encasillado a su de reserva y a Ancherotti lo promueve eso en las ruedas de prensa es de los pocos que ha dicho de Kamavinga no que es que de titular no de suplente sí lo ha dicho con otras palabras creo que es el círculo vicioso de que son alineaciones Frankenstein pero una cosa es que a donde yo iba con que el Madrid tiene que tomar una decisión con el banquillo y ver hacia dónde va es te merece la pena seguir perdiendo partidos entre comillas entre comillas lo de perder partido pero hipotecar planteamientos y hipotecar partidos por seguir teniendo a Kroos y Modric o te merece más la pena hipotecar esos partidos por darle esos cinco partidos a Kamavinga de Pivote es que no se atreve pero pero lo que hay una cosa es que lo que no se les puede decir es que no están alineados pero lo que lo que te quiero decir es hipotecar partidos de esta temporada y ponemos a esta temporada ya el asterisco de temporada de transición hipotecar partidos por seguir dándoselo a Kroos y Madrid porque tú crees que te acercan más a la victoria o construir algo alrededor de Kamavinga Chamaní Valverde ese es el punto en el que estamos chiquito pero que estás hablando de campeones subcampeones del mundo campeones de Europa que estos chavales ya me refiero o sea yo creo que desde el punto en el que ya lo de Kroos y Modric no te está dando por ejemplo que no nos meto en el mismo saco o sea yo creo que ya hay barra libre para probar cosas aparte que tanto que nos vamos a la Champions del año pasado la Champions del año pasado se gana o se remontan muchos de esos partidos cuando se desmonta todo el castillo que ya la última es que se me recuerde ahora mismo a Casemiro cuando aquella Champions se remonta cuando sacaban a Casemiro quitando la final o sea y o sea es que hay cosas no sé Ramón es que es que al final aquí el club tiene mucha relevancia porque tú vale o sea evidentemente que Kroos y Modric iban a seguir en esta temporada porque eso era seguro después de ganar la Champions Kroos con contrato totalmente lógico vale pero si tú ahora el entrenador Ancelotti no o al que viniese en lugar de Ancelotti lo que el mensaje que le manda es que renuevas otra vez a Modric iacros lo que le estás diciendo son dos cosas una estos jugadores siguen vigentes plenamente porque por eso lo renovamos porque este es el club donde se ha echado vamos ha echado no se ha renovado a Sergio Ramos se ha vendido a Casemiro se ha vendido a Varane se ha vendido a Cristiano es decir si a estos lo renovamos es que siguen vigentes y dos si siguen vigentes estos tíos juegan es muy difícil de verdad o sea aquí podemos nosotros quiere decir desde fuera decir muchas cosas no es muy difícil estar en un vestuario con Kroos y Modric que estén validados por el club completamente y tú sentarles vale es muy complicado es muy complicado y en ese equilibrio Ancelotti pasa con Busquets en el Barça pasa con Busquets en el Barça y pasa y pasaría si Messi siguiese en el Barcelona hasta los 38 pasaría también no Messi andando por el campo y seguiría jugando seguramente porque es muy difícil de sentar aunque ya no dice ese rendimiento entonces creo que aquí el club tiene que coger un poco el toro por los cuernos en este punto y en este punto coger el toro por los cuernos es decir mira nosotros en coherencia con nuestro proyecto vosotros podéis seguir pero vosotros si seguís tenéis que ser conscientes de que lo vais a hacer en digamos con otro rol diferente no y a esto pero tú ibas por un lado que yo creo que invita a cosas tajantes es que es que yo creo que esa conversación te lleva te lleva seguramente a que las decisiones acaben siendo tajantes es decir si tú a Kroos le dices eso Kroos te dice te da la mano y Kroos te dice pues mira me voy porque efectivamente esto confirma mis sospechas de que si me iba a hacer duro y con Modric pasa un poco lo mismo no con Modric lo que estás es enseñándole la puerta básicamente que Modric te dice que se queda la pelea del puesto mira ya ya está resolviendo el tema con uno de los dos si es que tampoco si es que no se trata de echarles y no ofrecerles ninguna alternativa si todavía crees que les puede sacar cosas lo decía Paquito antes Modric te puede ayudar a ganar partidos a partir del minuto 70 si está con si tiene una utilización adecuada en la plantilla el problema es que sean Modric y es más el problema es que tú después del primer tiempo que perpetran ayer tú el señalado sea Camavinga ese es el problema es que no estuvo bien pero que no estuvo no estuvo bien pero de los tres fue el que menos mal estuvo y eso lo vamos a decir estadísticamente fue el que más intervino el que más robos hizo el que en una segunda parte que se partiese un poco el equipo más que al que en realidad podía sostener un poco esa forma de jugar al que sostenía Modric mira que si ese Modric el partido fue indignante sinceramente si es que se le veía que no podía si es que estás incluso estás malogrando a una leyenda del Real Madrid exponiéndole a que haga ese partido que hizo en el campo creo que el club tiene que tomar las riendas creo que tiene que hacerles ver a Kroos y a Modric que el futuro no pasa por ellos que hay un una estrategia que está muy clara Chouameni Valverde Camavinga son fichajes que no se hacen para rendir mañana sino para rendir durante muchos años Bellingham que se está intentando quiere decir los tiros tienen que ir por el otro lado no y y bueno oye a lo mejor puede seguir alguno de ellos pero yo creo que si es verdad que si hemos hablado muchas veces de que estamos cerca del final de Kroos y Modric y se han levantado muchas veces no pero en algún momento por una cuestión estadística va a tener que ser ¿no? ese momento y creo que estamos acercando pero claro si si Modric por ejemplo se queda que no que no es culpa de Modric lo de ayer ¿eh? claro pero y le traes un entrenador que le vaya a decir usted va a jugar cuando a mí me salga de las pelotas igual no el primer día pero el día 7 Modric se da cuenta que le están haciendo un favor aunque no lo crean pues claro pero pero al final es que a mí la sensación que me queda es que hablamos de lo que puede ser Camavinga hablamos de lo que puede ser otros jugadores jóvenes y al final el que no está tan metido en el día a día del Madrid y en y en y en los y en los roles de la plantilla le queda la sensación de que el rol en la plantilla aunque no lo es ¿eh? pero por el reparto de minutos que hace Ancelotti y por las alineaciones que hace y los jugadores que para él son intocables de que Camavinga es un proyecto de futbolista para el centro del campo similar a Ceballos por la cantidad de minutos que le da entonces eso es lo que no puede ser el Madrid tiene que dejarle muy claro también al entrenador en oye Kroos y Modric sí incendio en el vestuario no queremos pero este tío tiene que jugar porque en este tío me he gastado 40 millones porque este tío ha jugado al mundial con Francia y porque y porque creo que he fichado y porque creo que he fichado un centrocampista para 10 años y cuando lo ha puesto lo ha demostrado no te canses de cada 45 minutos que le das de titular déjalo un poquito más eso es lo que no puede ser pero porque lo pone lo pone yo creo a ver que esto es legítimo no voy a entrar ni en que se está cargando a yo no voy a entrar en esas gilipolleces se está cargando a Camavinga no sé si ayer lo dije por esas palabras no no lo pienso pero porque estas gilipolleces a ver si se lo tatúa de una vez la gente en la cabeza lo escrito en la columna de la contra que Ancelotti no mejoró a Vinicius por decirle de cine tranquilo que Ancelotti no ha convertido a Valverde en un goleador porque le diga tira de fuera del área o sea eso de las evoluciones y ahora yo creo que lo de Camavinga es un cúmulo de circunstancias que obviamente le ve verde y que está verde en algunas cosas es evidente pero que tampoco está haciendo nada por probar cosas nuevas ahora que ya no está funcionando encima me dices o sea esto no son problemas de rico del Real Madrid de gano pero no me gusta es que no gano es que ya el plan A no está funcionando y ayer se ve coño y que ya te venía costando y costando y costando o sea yo no sé por qué hay tanto en zonas donde puede haber al menos algún debatillo porque luego entramos uno de la delantera pero yo de verdad yo creo que va a tirar con esto va a tirar con esto y ya está y me imagino que se restituirán las constantes vitales y el equipo competirá salvo que se descuelgue y después os abro un melón que ahí yo creo que Ramón nos puede alumbrar pero la perspectiva que se veía en el Madrid o por lo menos creo que se lo he escuchado a Ramón alguna vez era a ver qué pasa en el Mundial y igual en invierno se nos pone algo a tiro y no sé tampoco soy amigo de operaciones como la de Emanuela de Bayor pero no hay nada en el mercado que sobre todo arriba que se ve la nada más absoluta si Benzema y Vinicius no están y si Rodrigo no encuentra esa inspiración no hay nada en el mercado que al Madrid le solucione algo yo creo que salvo lesión grave de algún jugador importante o muerto o deceso o deceso no va a llegar nada fíjate que el otro día con Collins en el canal comentaba oye, ¿por qué no adelantamos lo de Fran García? que parece ser que es algo que se va a hacer parece que se va a hacer son 5 millones van a ser 5 hoy, 5 en julio también no va a cambiar el tema y te podría dar un relevo en el lateral izquierdo porque ahora mismo lo cierto es que Mendino está bien Alaba tampoco está bien no es nada que te cambie la temporada ni mucho menos pero sería una señal de que oye, de que el club está atento a lo que pasa oye, que no estamos bien que solución tenemos a mano y que sea compatible con el largo plazo también porque si Fran García está para venir en verano también estará para venir ahora entonces no tengo yo muchas esperanzas en que vaya a venir nada pero sí que creo que ese perfil que el Madrid se niega a fichar que es el perfil de bueno, pues de jugador que ni esperas que pueda convertirse en un balón de oro dentro de unos años ni digamos que haya una estrella mundial en el día de hoy pero el perfil Firmino, por ejemplo el perfil Alevallor como comentabas antes yo no sé por qué el Madrid se niega a ese tipo de operaciones cuando económicamente puedan ser puedan tener sentido lógicamente yo no hipotecaría posibilidades de futuro por fichar a Firmino pero si no me las hipotecan ¿por qué no voy a tener un delantero suplente mejor que Mariano en el banquillo? eso es y al margen de eso que son fichadas de otro perfil pero incluso con los Bellingham, Haaland etcétera los que sí que vemos que son material Real Madrid de titulares yo también creo que ven lo que hace Ancelotti los partidos y lo que se cuece en el mundo del fútbol que al final todo el mundo ve todo todo el mundo sabe lo que hay que Haaland dirá es que ¿para qué voy a ir al Madrid? en la perspectiva del año pasado si Ancelotti iba a seguir poniendo a Benzema y era lógico porque venía de ser el balón de oro y un tío del medio del campo dice voy a ir al Madrid pero es que este tío pone a Madrid y a Kroos siempre entonces yo no sé si no sé, no tengo ni idea no sé si en las conversaciones con Bellingham le están sugiriendo también que se retira Kroos o sea no me extrañaría tampoco no creo que eso tenga una consecuencia lo que dices tú a nivel de yo creo que Bellingham es decir mira, se van a pagar ciento y pico millones acabaré jugando porque no es lo mismo pagar 80 que 30 que 120 yo me imagino que ha ido por ahí pero respecto a tu primera cuestión o sea yo valoro bien que el Madrid no opere con urgencia valoro bien que si han dicho Mbappé o Mbappé hombre preferiblemente que sea Mbappé porque si no los cuatro años que hemos estado al final para que no venga pues ya me he cogido un poco pero entiendo que no vaya a la portilla y don Sancho entiendo que sea Chuameni y que no vayan después a por Fabián sino por poner uno que se me ha ocurrido esa parte la entiendo y me gusta y veo un plan pero pasar de ahí a nada porque lo de arriba es exagerado o sea lo de arriba es exagerado o sea es que pero es que esto no es ni ventajismo ni hostias ni a la Champions ni aunque ni aunque te eche el Liverpool que está igual de mal que tú pase lo que pase joder macho o sea es que no hay un equipo serio que tenga esas fallas porque es que joder coño que no haya un cuarto tío hábil y luego lo voy a rescatar luego lo habré rescatado el día anterior cuando le preguntan a Florentino por esto en la Supercopa cuando todo todo era jiji jaja el tío tiene la despacha debe mencionar a Mariano y a Sar que eso es reírse del socio y de la ciudad del simpatizante y volvemos a lo de siempre a la pescadilla que se muerde la cola que entrenador de un club como el Real Madrid te va a aguantar tener a Sar tener al otro o sea ninguno ninguno yo te hablo ya vamos si renovar Asensio ya que entreguen las armas pero pero que te digo una cosa que que el año pasado hicimos muchos memes de Luz de Jong y Luz de Jong le dio puntos al Barça que es que comparado con la aportación de Hazard o Mariano es bota de oro o sea y me parece que Luz de Jong no tiene sí pero predicamento para jugar en el Madrid ni estoy pidiendo que el Madrid ficha Luz de Jong ni un perfil parecido pero algo algo que sí que sí mira o sea a ver yo creo que en el deporte igual cuando cometes un error hay organizaciones que doblan el error y que intentan salir del error con otro error o sea yo entiendo que ellos saben que bueno pues fue un error lo de Mariano fue un error lo de Hazard pero es que al punto que ha llegado de anemia en esas posiciones la plantilla creo que doblar el error es no hacer nada y no asumir tu error no envainártela o aunque sea de verdad digo que no me quiero poner populista con uno de la cantera que nunca lo he sido pero es que partimos de dos tíos que no valen pues yo que sé prueba al Iker Bravo Este o al Uruguayo o a Rivas que parece que está es un producto más o sea es que de verdad o cojones o quédate con Borja Mayoral que es que esto parece ahora que es que cuando dieron por Mayoral 10 millones que no va a ser la solución pero es que es que es que es que clava al cielo lo de que haya tantos futbolistas especialmente en las mismas posiciones que no que no vale es así mira el año pasado creo que tenía yo los datos ¿no? entre Bale Jovic Mariano y Hazard eran ojo eran mil mil quinientos minutos ¿eh? más o menos que dices sí 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 entonces tú dices incluso a nivel cuantitativo tú si se van Bale y Jovic ¿no? tienes hasta la responsabilidad de fichar algo que te pueda jugar 600 700 minutos o 800 por lo menos porque entre los cuatro delanteros o para eso subir o para eso subir arriba yo que sé por eso por eso o sea tienes que tener algo que ocupe esos minutos ¿no? porque si no lo que estás haciendo es cargarles de esos minutos a los cuatro elementos útiles yo meto a Asensio como elemento útil porque 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 no no es Mariano o es Hazard no pero tienes que tener o sea no puedes o sea es que es un tema ya cuantitativo y no vale la trampa de Valverde de delantero insisto que es una trampa de múltiples repercusiones porque estás perjudicando a Valverde porque estás perjudicando a Rodrigo y porque estás perjudicando digamos que el funcionamiento general del equipo pero ahí te voy ahí te voy a que tiene un relato muy buena esa y es que se ha ganado una Champions con valor de extremo ya 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 se ha ganado una Champions con valor de extremo pero hemos comentado claro hemos comentado como estuvimos ¿no? en ciertas situaciones hemos comentado que y lo hemos opinado muchas veces tú y yo que Valverde era una especie de trampa para que la CMK sigiese jugando porque era digamos lo que te permitía equilibrar a la CMK lo que te permitía poder permitírtela pero joder si yo pienso un equipo de ceros si yo pienso en cómo quiero que juegue el Madrid este año ¿no? como de partida ¿no? pues oye el Madrid tiene que ser un equipo generalmente dominante ¿no? un equipo que lo que pasa en el partido dependa fundamentalmente de su acierto arriba ¿no? no de bueno pues de otras cosas ¿no? pues de partida yo no coloco a Fede Valverde extremo derecho titular del Real Madrid soñado o sea mi extremo derecho para el Real Madrid no va a ser nunca Fede Valverde será mi volante ¿no? mi centrocampista pero no no mi extremo derecho y creo que creo que algo que se hizo excepcionalmente como parche para salir de una situación ¿no? y para competir de la mejor manera en medio de una temporada donde no puedes empezar de cero no puede digamos que ser el planteamiento ya de origen de la siguiente o sea ya no puede ser esto partimos ya con esta anomalía ¿no? que es poner a un centrocampista extremo para que puedan jugar los otros ¿sabes? no realmente no y creo que y creo que ahí bueno pues toca es que es duro ¿no? o sea yo también muchas veces me pongo la cabeza de la gente que toma decisiones en el Madrid y reconozco que es duro vienes de una Champions increíble ¿no? que ha acabado de la mejor manera posible de arrasar en Liga y de jugadores históricos ¿no? y claro es verdad que es difícil decir no pero tengo que hacer otra tengo que hacer otra cosa diferente en esta temporada es difícil ¿no? pero muchas veces las grandes decisiones ¿no? o cuando más mérito tiene tomar las es en desde el éxito ¿no? desde el éxito de la victoria pero sabiendo que a lo mejor no te sirve para el año siguiente eso mismo el micro Paquito el micro que el Madrid se ha convertido en experto desde mi punto de vista en hacer de esas soluciones coyunturales estructurales de que Lucas Vázquez juegue un par de partidos o media temporada de lateral derecho porque no tengo otro lo ha convertido en lateral derecho suplente entonces eso es un error sideral es que no puede consentirse y hablabais de si ha ganado una Champions sobre todo cuando tu titular pues bueno es que el Madrid no tiene un lateral claro no tiene un lateral con mayúsculas es que sí va de laquito sí pero él se ha ganado una Champions con Fede Alverde de Extremo está perfecto pero también con Fede Alverde de Extremo ayer Valde parecía el mejor Dani Alve del Barça entonces hay que también entender que lo de Valverde está muy bien para según qué contexto y como una solución de emergencia pero muchas veces también los rivales cuando juegas con un jugador fuera de posición encuentran por ahí virtudes y defectos por lo que ellos te pueden sacar partido es que quitándolo de arriba que es gordísimo ahora mismo el principal problema respecto a confección de plantilla perspectivas de futuro medio plazo son los laterales básicamente porque porque Carvajal tiene dos temporadas más de contrato y bueno es muy complicado pensar que va a ser algo consistente Lucas le queda otra y se parece que se va a firmar a Vinicius Tobías se va a firmar a Vinicius Tobías para para ponerlo en el primer equipo si lo pones en el primer equipo Lucas vuelve a ser extremo y y ganamos así un extremo y tiramos con un extremo en la izquierda es que es que vete a saber si nos colocan esa lo he dicho medio de coña pero a mí según lo has dicho me he estremecido lo reconozco porque no pero piensa que si no no entra me refiero tres laterales en la plantilla no vas a tener o sea es que es que no está tan y luego en la izquierda pues mira ahí sí que tenía total razón Ancelotti Alavan no está para lateral izquierdo los que pensamos que sí pues mira ahí estamos equivocados y Mendy te está dejando dudas ya en defensa también o sea es que claro una de las lacras gordísimas a nivel competitivo en Europa que ha tenido el Barça han sido los laterales y Roberto han ido hasta hace poco con Sergi Roberto y Jordi Alba por la vida y es que es que te liquidan el Madrid ahora mismo tiene unos laterales a presente y a perspectiva de medio plazo que dejan dudas en defensa y en ataque y para mí o sea Mendy creo que es un peor contrato o sea el tema de Mendy se va por contrato aunque empieza a dejar algún síntoma de que igual bueno puede estar perdiendo un paso o dos puede estar relacionado la derecha ayer Mendy otra vez duro de ver la derecha es lo que hay y firmaos con o sea es que ahí eso lo van a agarrar el toro por los cuernos o como hay gente con contrato salvo que vendan a Mendy y si viene Mendy pues chico yo no sé si Fran García está para comerse una banda izquierda del Real Madrid o sea ¿qué harán? porque no han hecho nada en los últimos años salvo la calamidad del verano de 2021 de extender en el mismo verano a Carvajal y a Lucas yo creo que el tema de los laterales a nivel coste político es fácil de asumir para el Real Madrid es decir no es lo mismo cross Modric que Mendy Carvajal Lucas por ejemplo y sí que yo creo que si la temporada acaba no siendo buena ahí puede haber bastante movimiento bastante movimiento bastante movimiento es que Mendy va a estar en el mercado casi seguro creo que pase lo que pase incluso una temporada buena sabemos los líos que hay con su contrato y que es un jugador que además puede estar perdiendo rendimiento derivado de eso y a mí no me extrañaría nada que el Madrid a Lucas porque Lucas es diferente a Hazard Lucas es diferente a Mariano o sea Lucas se entiende que es un jugador en ese sentido más bueno con más afinidad con el club y más sobre todo más facilidad para que pudiese buscar una solución yo creo que a Lucas también se le enseñaría la puerta y decir oye trata de buscarte algo creo creo a partir de ahí a partir de ahí el problema es que tú te planteas Vinicius Fran García que pueden ser Vinicius puede tener potencial de titular en el Real Madrid en el futuro pero de partida ahora mismo pues parece que es pronto y Fran García puede ser un potencial ¿no? suplente del Real Madrid muy bueno pero titular también parece pronto ¿no? pronto o parece fuera de su alcance el tema es que ahí tienes que pensar en laterales titulares ¿no? sobre todo en la izquierda porque en la derecha el contrato de Carvajal sí que no te lo vas a quitar ni de broma o sea es un contrato ya pues que hasta 2025 con él seguro funcionario claro y bueno Vinicius Carvajal puede ser bueno pues da la situación puede ser algo que pueda tener algo de sentido en la izquierda es donde yo tengo más dudas de qué harían ¿no? si se va a Mendy si viene Fran García porque porque hombre ahí sí que creo que la posición se podría quedar bastante coja la verdad y es que o sea perdona Paquito ya no entras o sea que cobran por eso o sea ahí hay gente muy apta que lo ha demostrado José Ángel Sánchez o sea no me creo que José Ángel Sánchez si le pides tres laterales izquierdos y tres laterales derechos no te vaya con tres opciones que cuadren a medio plazo a rendimiento inmediato o sea no me lo creo el tema es que no quieren o sea han encontrado encontró a Militao por 50 Zidane encontró a Mendy que fue un gran fichaje por 50 o sea que no es que no es que no hay nada lo de que no hay nada en el mercado a veces lo asumimos con alegría no o sea que no puede o sea que ni fichar por fichar ni no hay nada en el mercado hay por 50 o sea quiere decir lo que no hay es barato seguramente lo que no hay es oye mira si te voy a fichar al siguiente Alfonso Davies y te va a costar 10 millones eso no lo hay seguramente porque es una es una posición floja en el mercado pero vamos que tú tienes mejores laterales izquierdos que Fran García en el mercado seguro y laterales derechos también incluso jóvenes de estos que pueden tener mucho potencial mucho desarrollo Rubio habla mucho de malo gusto está Frimpón que a mí me gusta mucho lo que le he visto siempre seguro seguro que hay laterales lo que pasa es que bueno también hay que tener ahí también hay que tener en cuenta que bueno puede ser un verano muy potente puede ser un verano muy potente en cuanto a inversión pero claro tendrá un límite entonces hay que ver que queda para los laterales si es que se proponen hacer algo yo y no me gusta sacar el nombre porque parece que estamos sacando todos los muertos del armario por una derrota pero así que esto creo que no lo he comentado nunca aquí y la salida de Astrap que mucha gente la la isla que el Madrid hipotecó el lateral derecho por Carvajal y que por eso vendió a Astrap yo creo que que ahí la gente re el tiro y que fue la gran multa que ha pagado el Madrid por la pandemia fue tener que vender a Astrap por el tema y no tuvo nada que ver con lo deportivo sino con lo económico obvio obvio o sea hay ahí hay ahí tres ventas de tres de los mejores jugadores del mundo en su puesto que se producen en un plazo de un año que son Teo Agraff y Odegaard que ni se pueden meter en el mismo saco ni tienen solo un padre lo común de las tres especialmente la de Odegaard y la de Agraff es que oye una de las cosas que y bien hecho más orgulloso ha lucido el Real Madrid estos dos años ha sido que no hubiera pérdida durante la pandemia y y el principal esto porque aquí hay gente que igual se la carga más a Cirán otra tal aquí el Madrid vende a quien quiere vender y la opinión del entrenador se la suele traer bastante floja o sea lo que pasa que claro eran dos ventas que cuadraban que cuadraban muy bien y hombre yo creo que tontos no son quitando con Teo igual tenía alguna duda más por la cabecita yo también yo también claro yo creo que ellos sabían con Aquini que ya era una realidad y con y con Odegaard que no era tan realidad pero conocían el potencial sabían perfectamente que esas dos operaciones muy pronto podían estar en un once ideal de la FIFA fácilmente estos dos se juntaron varias cosas que esas para mí no son excusas como lo que yo no compré de que si que hubieran ido por Gabriel Jesús y los pasaportes no sé qué esa no me la creo por ejemplo es posible que hubieran vendido a Krav si te ponen 80 o 70 millones bueno pues es posible pero ya me cuesta más creerlo y Cirán ahí pues entendía la situación y tampoco pelearía mucho porque a Krav le encantaba él es el gran mentor de a Krav pero bueno le explicarían aparte que Cirán andaba un poco más que otros pero tampoco mucho le explicarían mira hacen falta 70 kilos los esfuerzos han sido bajar vosotros el sueldo renunciar a las primas no sé qué tal tal pero todavía después de todo eso hacen falta estos millones que vienen tan ricamente o sea ahí pero bueno ya habrá que mirar un poco el mercado también claro o sea pero sí sí ahí fue la principal multa como dice Paco justo y después que no hemos hablado casi nada del Barça que lo entiendo pero creo que que el partido en sí y el rival y cómo se cómo sucede todo deja al Madrid una otra realidad incómoda que es las certezas que tenía de cara a la liga las pierde porque tenía el Madrid la bala de plata de si sigo cerca tengo argumentos para ganar el clásico de vuelta y ser favorito en el clásico de vuelta creo que eso después de lo de ayer por lo menos te abre la incógnita y después que el Barça se valida un poco todo lo que hizo en verano porque ha vuelto a ganar un título se lo ha ganado al Madrid y tal tal y tal y encima salen reforzados jugadores que habían no dudas pero que sí que ayer se confirmaron en un escenario de élite como Gaby como Valde como incluso Pedri un buen partido de De Jong creo que el cóctel es perfecto en lo negativo para el Madrid mira yo lo del Barça lo quiero ver lo quiero ver porque sí yo también yo también pero creo que del escenario que comentábamos la semana pasada de que el Barça era un líder con asterisco que era lo que veíamos la semana pasada lo de ayer lo valida un poco como líder y favorito al título pero si te acuerdas decíamos que si ocurría lo contrario que el Madrid hubiera salido con 3-1 que yo creo que iban a compartimentalizar vamos a ver si compartimentalizan también esta victoria porque dentro de la magia que vivimos ayer es que es el partido mejor del Barcelona o más cómodo en el sentido de que oye ha habido tramos que jugaban bien al fútbol no muchos tal que generaban ocasiones que tal que tal pero cuesta bastante encontrar un partido que no lo hayan hecho una media ocasión hasta el 69 que tiró por primera vez el Real Madrid eso es para mí la principal anomalía me dices vamos a abrir de Arabia con el Barça campeón y le va a meter 3-1 al Real Madrid me lo puedo creer me lo puedo creer pero me dicen pero sin que sufra el Barça esa para mí es la principal así que no sé cómo de bueno es el Barça ayer lo fue infinitamente mejor que el Real Madrid eso es obvio y en la parte del Madrid respecto a la bala sigo pensando que el principal rival del Real Madrid es el Real Madrid el tema es que el Real Madrid como principal rival del Real Madrid es gigantesco y creo que hay muchas cosas que hace tiempo lo decía Ramón desde el Clásico anterior que se han ido perdiendo o que directamente no están el Madrid lleva no sé cuántos partidos sin ganar un partido fácil y o convincente a mí me da igual que no sean convincentes si son 3-0 yo no entro en gilipollas de posesión o mierdas de esas o sea el Madrid está todos los partidos casi todos en el alambre dependen de un par de jugaditas en ese alambre bueno Courtois ha vuelto del modo de odios pero en ese alambre creo que no tienes la contundencia para sacar partidos y si el Madrid juega los 4-5 siguientes partidos como ha jugado los últimos 9 el Madrid se va a volver a dejar puntos en liga casi seguro luego hay milagros o cosas raras la han pasado al Barça por ejemplo esta temporada pero ese es el principal problema para mí que o sea le veía perdiendo una liga ganando los dos partidos al Barça le veo perdiendo una liga y ahora sí sin ganar otro partido al Barça ese es el tema el tema es que ahora mismo la liga está en un punto muy peligroso tienes Bilbao después recibirá la Real y si no mejoras mucho te vas a dejar puntos y el Barcelona hay que ver cómo gestiona ese éxito el año pasado gestionaron un fatal de 0-4 en el Bernabéu se volvieron locos yo creo y bajaron bajaron mucho hasta el punto de que terminaron mal la liga pero lo lógico lo que sería normal es que en un equipo que está bueno reivindicando si que había ganado solo una copa en tres años bueno pues que esto le sirva a impulso positivo como decía Paco entonces a partir de ahí pues todavía más exigencia en el sentido de llegar a ese clásico de vuelta vivo tienes que llegar vivo tienes que llegar a una distancia de poderle meter mano al Barcelona en ese partido ahí está ahí está un poco la duda cómo va a gestionar estos siguientes partidos el Madrid que no haya la tentación de pensar ya en la eliminatoria del Liverpool que me conozco a mis clásicos también y en el Mundial que luce mucho el ganar el Mundial y tal esperemos que no esperemos que que sepan gestionar este mes de enero porque no vas a ganar nada en enero pero puedes perder la liga y más allá de eso de la leyenda urbana esa también de seleccionar competiciones o tal incluso en el Madrid hay más las Champions ganadas haciendo mal a liga son más excepciones que que lo otro o sea porque de las tres de Zidane por ejemplo Ancelotti anterior estás en la liga hasta el último momento y ganas la copa la primera con Zidane no ganas la liga pero eres el mejor equipo del año sacando un montón de puntos tal recortando las Barça llegas a la última jornada vivo la del 17 la ganas ganándole la última jornada la 18 es obvio que es una liga horrible y la última tú hiciste una liga muy 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 constante en la que siempre estuviste pum 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 o sea de las últimas o sea a veces hacemos norma de la excepción o sea el Madrid necesita competir porque no hay un botón mágico y menos este equipo creo que no ha funcionado así así que bueno pues por resumir y por rematar esto Paquito que se ha estado muy en la diana que tiene que hacer con lo que hay porque claro esto no es solo culpa de Ancelotti hay muchas capas ahí que tiene que hacer este hombre para para que por lo menos se vea que está intentando algo luego ya veremos si es cierta pero para por lo menos bueno que no veamos la misma matraca todos los días yo veo dos salidas o dos soluciones una es la vía digamos más académica purista de mapa de calor que es ir probando cosas ir metiendo más a Camavinga ir probando más jugadores encontrar variantes como la que pudo ser el año pasado meter a Valverde en la derecha o la segunda que es la más cómoda y la que salvaría Ancelotti que es que Benzema recupere el gol que Benicio recupere el gol que Alaba suba dos puntos en defensa y que Courtois siga parando muchísimo que es la que la que puede sostenerte más a corto plazo y sin tanto trabajo y tan sesudo porque además tengo la sensación con Ancelotti que le hemos dado bastante en la tertulia de que él para creerse digamos un cambio táctico lo prueba durante tres, cuatro, cinco partidos es decir no es de lo de Modric de media punta o de nueve del clásico fue una excepción muy muy loca dentro de su de su librillo que él es de pongo 45 minutos de Akamaminga de pivote lo pongo 20 lo pongo 30 y hasta que no hace cinco o seis partidos no se lo termina de creer esa variante táctica entonces creo que necesita algo mucho más rápido en esta ocasión ¿Tamón? Sí vamos a ver ahora yo creo que que bueno que tienes que ir tienes que ir economizando mucho los minutos que le das a Modric y a y a Kroos tienes que lanzarte al tema Kamavinga lanzarte al Valverde centrocampista confiar en Rodrigo más partidos como titular saber que estás invirtiendo en la línea que en teoría el club pues le debería exigir a su entrenador por la estrategia que tienes pero bueno eso que digamos es lo que puede subir el potencial del equipo en esta temporada tiene que ser compatible con que en los próximos partidos pues aprietes aprietes lo que tengas que apretar hagas planteamientos aunque sea de mínimos pero que te lleven a sacar los siguientes partidos yo creo que no va a inventar no va a escribir un libro Ancelotti efectivamente en los próximos partidos en el mejor de los casos no se van a ver a corto plazo los resultados de empezar a introducir esos cambios a transición pero sí pero sí que tiene que intentar sacarlos como sea y fíjate que una eliminatoria como la del Villarreal que a mí el tema de la Copa del Rey siempre me ha motivado menos por circunstancias porque es una competición que el Madrid no se le ha solido dar bien pues a lo mejor adquirirá más importancia por no seguir en esa dinámica negativa que estamos teniendo en los últimos partidos claro claro es que sería acumular acumular más estas aunque yo sigo pensando que apueste por el equipo de la Copa digamos y a ver hasta donde llegas porque en fin el equipo está para lo que está bueno al final nos ha podido pasar Brasil pero el lunes que viene estar aquí seguro que hubiera tenido alguna teoría interesante también este hombre le hemos echado menos como echamos de menos a quien no está siempre en delanteras como echa gente de menos a Casemiro incluso ahora en el Real Madrid pero bueno espero que os haya molado muchas gracias Ramón muchas gracias a vosotros y nada ojalá que el siguiente sea más alegre esperemos muchas gracias Paquito gracias a vosotros y ánimo que de todo se sale incluso yo espero que del descenso de sobrado algún día y nada muchas gracias a vosotros espero que os haya molado esta edición de delantera Raid dando la cara y incluso como decía Paquito no vienen bien dadas gracias y hasta el siguiente gracias a vosotros gracias a vosotros